Brevísimo, un programa radial dedicado al relato corto, letras, autores y viajes que nos hacen soñar en pocas palabras. Cuando yo tenía ocho años, pasé una larga temporada con mi abuela en una casita pobre. Una tarde le pedí muchas veces una pelota de varios colores que yo veía a cada momento en el almacén. Al principio mi abuela me dijo que no podía comprármela y que no la cargoseara. Después me amenazó con pegarme, pero al rato desde la puerta de la casita, pronto para correr, yo le volví a pedir que me comprara la pelota. Pasaron unos instantes y cuando ella se levantó de la máquina donde cocía, yo salí corriendo. Sin embargo ella no me persiguió. Empezó a revolver un baúl y a sacar trapos. Cuando me di cuenta de que quería hacer una pelota de trapo me vino mucho fastidio. Jamás esa pelota sería como la del almacén. Mientras ella la forraba y le daba puntadas, me decía que no podía comprar la otra y que no había más remedio que conformarse con esta. Lo malo era que ella me decía que la de trapo sería más linda. Era eso lo que me hacía rabiar. Cuando la estaba terminando, vi como ella la redondeaba. Tuve un instante de sorpresa y sin querer hice una sonrisa, pero enseguida me volví a encaprichar. Al tirarla contra el patio, el trapo blanco del forro se ensució de tierra. Yo la sacudía y la pelota perdía la forma. Me daba angustia de verla tan fea. Aquello no era una pelota. Yo tenía la ilusión de la otra y empecé a rabiar de nuevo. Después de haberle dado las más furiosas patadas, me encontré con que la pelota hacía movimientos por su cuenta. Tomaba direcciones e iba a lugares que no eran los que yo imaginaba. Tenía un poco de voluntad propia y parecía un animalito. Le venían caprichos que me hacían pensar que ella tampoco tendría ganas de que yo jugara con ella. A veces se achataba y corría con una dificultad ridícula. De pronto parecía que iba a parar. Pero después resolvía dar dos o tres vueltas más. En una de las veces que le pegué con todas mis fuerzas, no tomó dirección ninguna y quedó dando vueltas a una velocidad vertiginosa. Quise que eso se repitiera, pero no lo conseguí. Cuando me cansé, se me ocurrió que aquel era un juego muy bobo. Casi todo el trabajo lo tenía que hacer yo. Pegarle a la pelota era lindo, pero después uno se cansaba de ir a buscarla a cada momento. Entonces la abandoné en la mitad del patio. Después volví a pensar en la del almacén y a pedirle a mi abuela que me la comprara. Ella volvió a negármela, pero me mandó a comprar dulce de membrillo. Cuando era día de fiesta o estábamos tristes, comíamos dulce de membrillo. En el momento de cruzar el patio para ir al almacén, vi la pelota tan tranquila que me tentó. Y quise pegarle una patada bien en el medio y bien fuerte. Para conseguirlo, tuve que enseñarlo varias veces. Como yo iba al almacén, mi abuela me la quitó y me dijo que me la daría cuando volviera. En el almacén no quise mirar la otra, aunque sentía que ella me miraba a mí con sus colores fuertes. Después que nos comimos el dulce, yo empecé de nuevo a desear la pelota que mi abuela me había quitado. Pero como me la dio y jugué de nuevo, me aburrí muy pronto. Entonces decidí ponerla en el portón y cuando pasara uno por la calle, tirarle un pelotazo. Esperé sentado encima de ella. No pasó nadie. Al rato me paré para seguir jugando y al mirarla la encontré más ridícula que nunca. Había quedado chata como una torta. Al principio me hizo gracia y me la ponía en la cabeza. La tiraba al suelo para sentir el ruido sordo que hacía caer contra el piso de tierra. Y por último la hacía correr de costado como si fuera una rueda. Cuando me volvió el cansancio y la angustia, le fui a decir a mi abuela que aquello no era una pelota, que era una torta y que si ella no me compraba la del almacén, yo me moriría de tristeza. Ella se empezó a reír y a hacer saltar su gran barriga. Entonces yo puse mi cabeza en su abdomen y sin sacarla de allí, me senté en una silla que mi abuela me arrimó. La barriga era como una gran pelota caliente que subía y bajaba con la respiración. Y después yo me fui quedando dormido. Hola, bienvenidos a una nueva emisión de Brevísimo, un programa dedicado a las formas breves de la literatura. Yo soy Mauricio Montoya y le doy la bienvenida nuevamente a nuestro profesor invitado, el maestro Juan David Bonilla Botero. Hoy continuamos viajando por la obra literaria del escritor uruguayo Felisberto Hernández, uno de los precursores de la microficción en nuestro continente. Escuchábamos al inicio del programa un cuento de Felisberto Hernández titulado La Pelota. Maestro Juan David, nuevamente con la bienvenida a este programa, cuéntenos qué podemos decir de este cuento que es tal vez uno de los relatos más bellos y conmovedores de este autor. La Pelota es un cuento también muy interesante porque el personaje también está recordando su niñez. Era una niñez con algunas dificultades económicas y él le pedía a la abuela siempre una pelota que había en un almacén. Pero la abuela, obviamente en ese momento no tenía los recursos, un día le salió con la sorpresa y ella le fabricó una pelota de muchos colores, de tela, una pelota de trapo. Y él en realidad pues al inicio no la aceptaba, no quedó conforme con ese regalo porque él seguía añorando esa pelota del almacén. Y hay una escena muy curiosa donde él jugaba con esa pelota pero era como una relación conflictiva con la pelota porque jugaba pero luego con ira volvía a darle unas patadas y ella se iba. Pero algo muy interesante sucede que también es muy característico de la obra de Feliz Berto y es que los elementos cotidianos, por triviales que parezcan, cobran vida. Y él lo dice en este cuento. Por ejemplo, la pelota, él dice que en un momento parecía con vida propia, ¿cierto? Parecía con autonomía, parecía un ser sintiente. Dice que después de haberle dado las más furiosas patadas, entre comillas, dice el personaje, me encontré con que la pelota hacía movimientos por su cuenta. Tomaba direcciones e iba a lugares que no eran los que yo imaginaba. Tenía un poco de voluntad propia y parecía un animalito. Le venían caprichos que me hacían pensar que ella tampoco tendría ganas de que yo jugara con ella. Entonces, hay una relación conflictiva, pero es un cuento también un poco nostálgico que nos muestra el estilo también de Feliz Berto Hernández. Pero él siempre siguió anhelando, él siempre siguió anhelando esa pelota. Pero termina, la resolución es muy bonita. Podríamos leerla el último párrafo y dice, Después de él ir a hacer una diligencia, salir de casa, y él regresa a casa, dice, Cuando me volvió el cansancio y la angustia, le fui a decir a mi abuela que aquello no era una pelota, que era una torta y que si ella no me compraba la del almacén, yo me moriría de tristeza. Ella se empezó a reír y a hacer saltar su gran barriga. Entonces yo puse mi cabeza en su abdomen y sin sacarla de allí, me senté en una silla que mi abuela me arrimó. La barriga era como una gran pelota caliente que subía y bajaba con la respiración. Y después yo me fui quedando dormido. Usted está escuchando Brevísimo, un programa para gente de pocas palabras. Maestro, tal vez uno de los relatos más particulares de Feliz Berto Hernández sea ese de la explicación falsa de mis cuentos. Lo invito a que escuchemos ese relato y que luego usted nos brinde sus reflexiones sobre él. Explicación falsa de mis cuentos por Feliz Berto Hernández Obligado o traicionado por mí mismo a decir cómo hago mis cuentos, recurriré a explicaciones exteriores a ellos. No son completamente naturales en el sentido de no intervenir la conciencia. Eso me sería antipático. No son dominados por una teoría de la conciencia. Esto me sería extremadamente antipático. Preferiría decir que esa intervención es misteriosa. Mis cuentos no tienen estructuras lógicas. A pesar de la vigilancia constante y rigurosa de la conciencia, ésta también me es desconocida. En un momento dado pienso que en un rincón de mí nacerá una planta. La empiezo a acechar creyendo que en ese rincón se ha producido algo raro, pero que podrá tener por venir artístico. Sería fácil si esta idea no fracasara del todo. Sin embargo, debo esperar un tiempo ignorado. No sé cómo hacer germinar la planta ni cómo favorecer ni cuidar su crecimiento. Solo presiento o deseo que tenga hojas de poesía o algo que se transforme en poesía si la miran ciertos ojos. Debo cuidar que no ocupe mucho espacio, que no pretenda ser bella o intensa, sino que sea la planta que ella misma esté destinada a ser y ayudarla a que lo sea. Al mismo tiempo, ella crecerá de acuerdo a un contemplador al que no hará mucho caso si él quiere sugerirle demasiadas intenciones o grandezas. Si es una planta dueña de sí misma, tendrá una poesía natural, desconocida por ella misma. Ella debe ser como una persona que vivirá no sabe cuánto, con necesidades propias, con un orgullo discreto, un poco torpe y que parezca improvisado. Ella misma no conocerá sus leyes, aunque profundamente las tenga y la conciencia no las alcance. No sabrá el grado y la manera en que la conciencia intervendrá, pero en última instancia impondrá su voluntad y enseñará a la conciencia a ser desinteresada. Lo más seguro de todo es que yo no sé cómo hago mis cuentos, porque cada uno de ellos tiene su vida extraña y propia. Pero también sé que viven peleando con la conciencia para evitar los extranjeros que ellas les recomiendan. La explicación falsa de mis cuentos se puede tomar como una poética de la escritura de Félix Berto Hernández y de la escritura en general. Él dice que muchas veces no sabe cómo hace sus cuentos. Él dice que precisamente tiene que recurrir a explicaciones externas a ellos. Él dice que no son naturales en el sentido de no intervenir la conciencia. Él dice que muchas veces los textos son dominados por una teoría de la conciencia. Voy a leer una parte donde él cuenta algo sobre ellos. Mis cuentos no tienen estructuras lógicas. A pesar de la vigilancia constante y rigurosa de la conciencia, esta también me es desconocida. En un momento dado pienso que en un rincón de mí nacerá una planta. La empiezo a acechar creyendo que en ese rincón se ha producido algo raro, pero que podría tener porvenir artístico. Sería feliz si esta idea no fracasara del todo. Sin embargo, debo esperar un tiempo ignorado. No sé cómo hacer germinar la planta ni cómo favorecer ni cuidar su crecimiento. Solo presiento o deseo que tenga hojas de poesía o algo que se transforme en poesía si la miran ciertos ojos. Debo cuidar que no ocupe mucho espacio, que no pretenda ser bella o intensa, sino que sea la planta que ella misma esté destinada a ser y ayudarla a que lo sea. Entonces vemos esa forma de describir de Felisberto Hernández que está muy implícita en sus cuentos. Acá es indispensable recordar su cuento La casa inundada, por ejemplo, donde está esa atmósfera que en una casa hay unos árboles que tienen vida propia, porque él tenía mucho interés siempre por las plantas también, como objetos sintientes, por todo lo que lo rodeaba. Pero algo muy interesante es que él dice que no le interesa moldearlas según él crea que sea mejor, sino que él busca que ellas lleguen a su realización propia. Eso pasa mucho con los grandes narradores, Borges también creo que estaría de acuerdo en cierto sentido porque a Borges no le interesaba tanto las ideas propias del autor, Borges se escondía, aunque en algunos cuentos el mismo personal se llamara Borges, pero a Borges le interesaba que el cuento, que las narraciones tuvieran vida propia, a él no le interesaba demostrar sus reflexiones profundas sobre lo que él veía, sobre lo que él pensaba del universo, del mundo, sino que el cuento lo requería, a medida que el cuento requería la historia, requería ciertas reflexiones, las incorporaba, pero no porque él tuviera interés en demostrar su erudición, su profundidad, y lo mismo con Felisberto Hernández, uno ve que la obra de él tiene un mundo propio, los personajes se mueven, entonces lo que él pretendía era crear esa narración, donde hubiera una autonomía de los personajes y del argumento, los cuentos del también son mucho de argumento, lo mismo que los de Borges, que hay unas situaciones donde no se interioriza por el mismo formato del cuento en los pensamientos del personaje, sino que la narración, muchas veces incluso hay resoluciones que no son como las que estamos acostumbrados a tener, cerradas, como en el cuento clásico, ¿cierto? Al estilo de Garalan Powe que son contundentes, cerradas y no más a los Chekhov que son más abiertas, entonces a él le interesa que el cuento vaya tomando su camino, ¿cierto? Entonces, él acá mismo lo dice, a él no le interesa que moldear, por así decirlo, una planta, no desea que ella tenga hojas de poesía o que algo que se transforme en poesía, él dice, es que debo cuidar que no se ocupe mucho espacio, que no pretenda ser bella o intensa, sino que sea la planta que ella misma esté destinada a ser y ayudarla a que lo sea. Acá continuamos, al mismo tiempo, acá estamos también leyendo Explicación Falsa de Mis Cuentos, acá continuamos leyéndolo, al mismo tiempo ella crecerá de acuerdo a un contemplador al que no hará mucho caso si él quiere sugerirle demasiadas intenciones o grandezas. Si es una planta dueña de sí misma, tendrá una poesía natural, desconocida por ella misma. Ella debe ser como una persona que vivirá no sabe cuánto, con necesidades propias, con un orgullo discreto, un poco torpe y que parezca improvisado. Ella misma no conocerá sus leyes, aunque profundamente las tenga y la conciencia no las alcance. No sabrá el grado y la manera en que la conciencia intervendrá, pero en última instancia impondrá su voluntad y enseñará a la conciencia a ser desinteresada. Lo más seguro de todo es que yo no sé cómo hago mis cuentos porque cada uno de ellos tiene su vida extraña y propia, pero también sé que viven peleando con la conciencia para evitar los extranjeros que ella les recomienda. Así termina. Entonces acá leímos algunas partes también de ese texto, explicación base de mis cuentos y en conclusión se puede decir Felizberto Hernández crea un mundo propio, le interesa que el cuento tenga vida propia, no le interesa tanto que el autor interfiera, que el autor esté contando sus experiencias y su concepción del mundo, al igual que por ejemplo como dijimos Borges, a diferencia de otros escritores de la tradición europea, por ejemplo en este caso Thomas Mann, estas grandes novelas que igual son maravillosas pero van en otro camino, son literaturas o novelas de ideas, ¿cierto? Ahí siempre está muy presente la voz del autor, aunque hay claro por supuesto un mundo propio de la narración, pero la voz del autor siempre también se ve muy presente con sus digresiones, con sus formas de narrar, por la forma en que ponen a hablar a los personajes, uno ve que ponen a hablar a los personajes pero sabe que está el autor ahí, que es el autor el que está hablando, entonces a Felizberto le interesa más que como lo dice en su explicación de los cuentos que tengan vida propia, que sus textos tengan vida propia y que no sea el autor el que esté siempre diciendo hacia dónde se dirigen, por último a propósito de la explicación falsa de mis cuentos de Felizberto Hernández me gustaría hacer una conexión breve con un gran cuento también que es por los tiempos de Clemente Colling que es por así decirlo un homenaje también que Felizberto hizo a su gran maestro Clemente, los dos primeros párrafos también se pueden ver como una poética de sus cuentos, después de ellos inicia ya contando las anécdotas y todo lo que sucede en esta narración maravillosa pero quiero leer los dos primeros párrafos donde encontramos una relación muy directa con su poética de la escritura y dice no sé bien por qué quieren entrar en la historia de Colling ciertos recuerdos no parece que tuvieran mucho que ver con él la relación que tuvo esa época de mi niñez y la familia por quien conocía a Colling no son tan importantes en este asunto como para justificar su intervención la lógica de la hilación sería muy débil por algo que yo no comprendo esos recuerdos acuden a este relato y como insisten he preferido atenderlos además tendré que escribir muchas cosas sobre las cuales sé poco y hasta me parece que la impenetrabilidad es una cualidad intrínseca de ellas tal vez cuando creemos saberlas dejamos de saber que las ignoramos porque la existencia de ellas es acaso fatalmente oscura y esa debe ser una de sus cualidades pero no creo que solamente deba escribir lo que sé sino también lo otro usted está escuchando brevísimo lo bueno si breve dos veces bueno una noche saqué una cajilla de cigarrillos del bolsillo todo esto lo hacía casi sin querer no me daba mucha cuenta que los cigarrillos eran los cigarrillos y que iba a fumar hacía mucho rato que pensaba en el espíritu en sí mismo en el espíritu del hombre en relación a los demás hombres en el espíritu del hombre en relación a las cosas y no sabía si pensaría en el espíritu de las cosas en relación a los hombres pero sin querer estaba mirando fijo a una cosa la cajilla de cigarrillos y ahora analizaba repasando mi memoria recordaba que primero había amenazado sacar uno pero apenas tocándolo con el dedo después fui a sacar otro y no saqué ese precisamente saqué un tercero yo estaba distraído en el momento de sacarlos y no me había dado cuenta de mi imprecisión pero después pensaba que mientras yo estaba distraído ellos podían haberme dominado un poquito que de acuerdo con su poquita materia tuvieran correlativamente un pequeño espíritu y ese espíritu de reserva podía alcanzarles para escapar a unos y que yo tomara otros otra noche estaba conversando con un amigo entonces me distraje y volví a sentir otra cosa de los cigarrillos cuando tenía ganas de fumar y tomaba uno de ellos pensaba tomar uno de tantos sin querer evitaba tomar uno que estaba roto en la punta aunque eso no influiría para que no se pudiera fumar mi tendencia era a tomar uno normal al darme cuenta de esto saqué el cigarrillo roto más afuera de la cajilla que los demás invité a mi compañero vi que a pesar de que ese fuera el más fácil de sacar él tuvo el mismo sentimiento de unidad normal y prefirió sacar otro eso me preocupó pero como seguimos conversando me olvidé al rato muy largo fui a fumar y en el momento de sacar los cigarrillos me acordé con mucha sorpresa vi que el roto no estaba y pensé me lo habré fumado distraído y me alivié de la obsesión esa misma noche en otra de las veces que saqué la cajilla me encontré con lo siguiente el cigarrillo roto no me lo había fumado se había caído y había quedado horizontal en el fondo de la cajilla entonces al escaparseme tantas veces me volvió la obsesión tuve una fuerte curiosidad por ver qué ocurría si se fumara salí al patio saqué todos los que quedaban en la cajilla sin ser el roto entré a la pieza y se lo ofrecía a mi compañero era el único y tendría que fumar ese él hizo mención de tomarlo y no lo tomó me miró con una sonrisa yo le pregunté ¿usted se dio cuenta? él me respondió ¿pero cómo no me voy a dar cuenta? yo me quedé frío pero él enseguida agregó le quedaba uno solo y me lo iba a fumar yo entonces sacó de los de él y fumamos los dos del mismo paquete al día siguiente de mañana recordé que la noche anterior había puesto el cigarrillo roto en la mesa de luz la mesa de luz me pareció distinta tenía una alianza y una asociación extraña con el cigarrillo pero no quise reaccionar contra mí me decidí a abrir el cajón de la mesa de luz y fumarlo como uno de tantos lo abrí quise sacar el cigarrillo con tanta naturalidad que se me cayó de las manos me volvió la obsesión volví a reaccionar pero al ir a tomarlo de nuevo me encontré con que había caído en una parte mojada del piso esta vez no pude detener mi obsesión cada vez se hacía más intensa al observar una cosa activa que ahora ocurría en el piso el cigarrillo se iba ensombreciendo a medida que el tabaco absorbía el agua Felisberto Hernández historia de un cigarrillo escuchábamos el cuento historia de un cigarrillo de Felisberto Hernández maestro hablemos un poco de ese texto y de las conexiones que se pueden tejer con él historia de un cigarrillo se conecta mucho con el cuento de Cortázar historia verídica Cortázar hablaba mucho sobre la fatalidad sobre lo inevitable entonces este cuento de Felisberto y de Cortázar tienen mucha relación en ese aspecto historia de un cigarrillo principalmente habla sobre la cajetilla de cigarrillos que el personaje mantenía pero descubre que entre todos ellos hay un cigarrillo con un pequeño efecto es muy mínimo pero a él incomoda ese hecho hay un conflicto que él tiene y tiene una lucha siempre porque él quiere deshacerse de ese cigarrillo y siempre ofrece cigarrillo a los demás porque igual aunque tiene un pequeño efecto no impide pues consumir consumirse ese cigarrillo es algo pues muy muy externo pero precisamente ofrece el cigarrillo lo deja siempre más hacia afuera para que los demás preciso buscojan ese cigarrillo pero no nadie coge ese cigarrillo entonces tiene siempre ese conflicto y eso lo atormenta eso es un conflicto entonces es muy interesante como ahí hay un conflicto en algo tan cotidiano Felisberto tiene esa capacidad de ver aspectos muchas veces elementos triviales de una poética también que puede hablar sobre la vida misma entonces ahí pasa que por más que ofrezca el cigarrillo y por más que haga lo posible nunca se puede saber de cigarrillo una vez él cree que ya no lo tiene pero resulta que estaba acostado entonces tampoco fue la vez que él más cerca estuvo entonces termina el cuento a leer el último párrafo al día siguiente de mañana recordé que la noche anterior había puesto el cigarrillo roto en la mesa de luz la mesa de luz me pareció distinta tenía una alianza y una asociación extraña con el cigarrillo pero yo quise reaccionar contra mí me decidí abrir el cajón de la mesa de luz y fumarlo como uno de tantos lo abrí quise sacar el cigarrillo con tanta naturalidad que se me cayó de las manos me volvió la obsesión volví a reaccionar pero al ir a tomarlo de nuevo me encontré con que había caído en una parte mojada del piso esta vez no pude detener mi obsesión cada vez se hacía más intensa al observar una cosa activa que ahora ocurría en el piso el cigarrillo se iba ensombreciendo a medida que el tabaco absorbía el agua entonces vemos que ahí en esa resolución lo inevitable la fatalidad cuando ya quería ya darse por vencido lleva a tomar el cigarrillo ya inevitablemente se cayó y el agua lo absorbió y vemos esa relación nuevamente que siempre es muy recurrente de los objetos acá vemos que la mesa de luz él mismo lo dice que tenía una alianza parecía tener una alianza con el cigarrillo él siempre ve en esos objetos comunes elementos extraordinarios que esa es la mirada del creador ¿cierto? no es ver cosas extraordinarias para crear no es ver en lo ordinario esa singularidad eso que vale la pena contarse que a lo mejor nadie más ve que para otras personas puede pasar desapercibido el personaje siempre el escritor o el creador siempre ve lo extraordinario en las pequeñas cosas en las trivialidades y Felizberto Hernández es un referente muy grande en este sentido bueno historia verídica de Cortázar tiene un elemento también común que puede ser la fatalidad el destino lo inevitable este cuento es muy breve narrado en tercera persona aquí se nos narra lo que vivió un señor al que se le caen las gafas unos anteojos y él preocupado porque eran anteojos muy costosos se agacha afligido preocupado porque se imaginó que ya se le habían partido que no tenía nada que hacer entonces se sorprende al ver que están intactos esos anteojos entonces después de ese suceso él toma todas las precauciones necesarias para que eso no vuelva a ocurrir y va a una tienda óptica y consigue un estuche con muchísima protección para sus anteojos para no tener que volver a pasar por ese susto por esa preocupación entonces él ya dice con esto ya me curo en salud ¿cierto? dice el personaje pero como ahí nos cuenta el narrador que una hora más tarde se le cae el estuche y al agacharse sin mayor inquietud descubre que los anteojos se han hecho polvo y termina el cuento así a este señor le lleva un rato comprender que los designios de la prohibidencia son inescrutables y que en realidad el milagro ha ocurrido ahora con esto entonces terminamos nuestro programa del día de hoy y también nuestro mágico recorrido por la vida y la obra de Felisberto Hernández agradecemos infinitamente al maestro Juan David Bonilla Botero por todos sus conocimientos y a ustedes los invitamos para que estén pendientes de las redes sociales de brevísimo facebook y youtube porque allí publicaremos una sorpresa sobre Felisberto obviamente con los sabios comentarios del maestro Juan David agradecemos a la universidad nacional por este espacio que nos brinda a Jorge Benjumea en el máster y a ustedes los esperamos para una nueva emisión de brevísimo hasta pronto brevísimo un programa radial dedicado al relato corto letras autores ideajes que nos hacen soñar en pocas palabras